¡Saludos, saludos, saludos, mi gente! Bienvenidos a los cronistas del rap. Gracias a todos los que ven nuestros videos, lo comparten y le dan like. Hoy tenemos, como siempre, un manjar. Y hoy usted está mirando aquí una pelota de básquetbol. Y al usted ver esa pelota va a querer utilizar lo que pasa. Oh, pero sí, vamos a hablar de básquetbol, ya que la temporada de la NBA se aproxima. Entonces vamos a hablar aquí de básquetbol, pero hablando de los artistas urbanos. Yo no sé si tú te habías enterado, JM, pero a los urbanos le encanta. Yo no sé por qué el deporte que ellos prefieren más mencionar en sus rimas es el básquetbol. Claro que sí, claro que sí. Mi hermano, el básquetbol y el rap están asociados. Es de la mano. Es de la historia. Tú no oyes un punch de pelota, de béisbol, muy raro. Yo he escuchado, yo he escuchado, pero no mucho. Yo me siento un MVP, aunque tú no es NBA. Sí, en play. En play. Pueden buscarlo de JMT. Una cosa también que usted se va a dar cuenta en las, en la canción es como la canción, mira lo que ha hecho Dios, que redimido bajo un punchline duro. Y para ti que solo crees en lo que ves, mira como el tomo un cero y lo convierte en 23. Y con una camiseta de Michael Jordan, mi gente. Y después Funky salió con una del rey. Con una del rey le bró. Y Alex Surlo, una de Kobe. No, de Jordan también. Kobe era 24. Eran dos de Jordan. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Alex Surlo. Pensaba que esto era 23. De lo leí. De lo leí. De lo leí. Le daban el 24 de la mañana. Pero Kobe no era 23. Sí, pero era 23. No era el 24, hermano. Kobe era el 24. El 24 y el 8. Pero señores. Kobe está en la otra canción. Y vamos al desglose de esto. Germino, claro que tú nos tienes. De la NBA, de la música urbana. Señores, miren, tenemos la NBA. Este tema está lulísimo. La NBA de la música urbana, señores. Saben que en la NBA tenemos cinco posiciones. Las cinco posiciones principales de un equipo de la NBA. Tú sabes que hay bancas, etcétera. Pero aún los que están en la banca juegan una de las cinco posiciones principales que cuando sacan a uno del quinteto inicial lo entran a ese para sustituir. Y ese cumple con los requisitos de esa posición del que sacaron. Atención, J.M. Te veo flow en banquebol porque dijiste que fue con una camiseta escogida. No. No sé. Yo lo leí. Un hombre fanático de los seis. Un hombre que tiene ritmo de banquebol. No, nada. Sí, sí. Muy bien. Entonces, señores, tenemos hoy lo que es, vamos a darle el quinteto, o un quinteto, porque no vamos a decir el quinteto, porque no vamos a oficiar un quinteto de la NBA de la música urbana. ¿Cómo? Y una cosa que ustedes tienen que decir. Ya ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Porque el flow, ¿verdad? Ah, sí, no. Si ustedes se fijan en este cuero es que tienen un wire, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Un uniformado. Y usted se preguntará que por qué la franera mía no es como la de J.J. Lo que pasa es que yo sudo mucho y me gustan las de algodón porque chupan. Pero esas no. Esas no, tú sudes y te vas a ir. Son borrachonas. Estas chupan. Así que ya ustedes entienden por qué el flow de aquí. Ahora vamos con un huevito. Dale ahí. Sí, explícanos las posiciones de los raperos. Y otra cosa es que apagamos el aire para sudar para que se note que estamos. Entonces, señores, la primera posición, la posición número uno, y así se llama en el juego, la posición uno, que es Point Guard o Playmaker o Armador. Exacto. En español. Exacto, Armador. Lo vamos a ir a hacer en español también porque Armador es como muy americana. La posición número uno, Playmaker, que es el Armador, como lo dice su nombre en español, es aquel que se encarga de dirigir y organizar el juego. Es la voz del coach en la cancha. Por ejemplo, Stephen Curry. Déjame explicarte porque tú sabes mucho de él. Este está en el Golden State. ¿Qué es lo que tú dices? Stephen Curry. ¿Quién es? El número uno es Armador porque tú ves quién es que siempre va a la bola. Es Stephen Curry. Exactamente. Entonces, Stephen Curry es Armador. Entonces, la posición uno se encarga de dirigir el juego en la cancha. Entonces, ese tipo tiene que liderazgo porque los que están en la cancha tienen que seguirlo. Entonces, forma la jugada. Claro, arma la jugada. También es un buen tirador. A nivel de punto, tú sabes que Kerry rompe siempre y me tiras. Claro que sí. Tirador de tres. Entonces, en el rap, vamos a ver cuál es la posición uno en el rap. ¿Qué implica la posición uno en la NBA del rap? El point guard del rap o playmaker es un rapero ágil. Con rapero ágil me refiero a que tiene buena letra y buen chanteo. Chanteo para la persona que uno ve fuera de República Dominicana. Es delivery. Y para gente que no está en Estados Unidos, es interpretación. No, porque la gente lo americano es de fluido, fluido, etc. Entonces, también el playmaker, el point guard o armador de la NBA del rap. También tiene una buena capacidad para dominar el género. Es decir, en cualquier área que se mete, rompen. El track rompe, el reggaeton rompe. Es una leyenda porque el tipo se desenvuelve, tiene un buen desempeñamiento. Y tiene capacidad de liderazgo. Es decir, tiene que ser un líder. Entonces, además de eso, también tiene un buen número. En YouTube, un número bueno. En Spotify, un buen número. Porque es una persona que, como en la NBA, el point guard en sexta. Tiene un anotador. Exactamente. Nato. Entonces, yo le voy a dar mi point guard. Ya le di a Kerry de la NBA. Yo le voy a dar mi point guard de la NBA. También cae de él. ¿Es tuya? Pues yo estoy chocando. Está loco de su cabeza, pero... No es que va a sonar y nada. No es que va a sonar. El mío es, el mío, del rap. Ale Zurdo. Es mi point guard. De la NBA. Que se mete en todos lados. Ale Zurdo rompe. Ale Zurdo es ágil. ¿En qué género te ha visto que Ale Zurdo entra y nos rompe? Ale Zurdo le daste en balada. Papel tipo, agarra una guitarra y te meto en tocar la guitarra. Vio, que tú te aguardas los ojos. Salió en qué locura un dembow ahí de natal. ¿Estás me entiendo? Bueno, eso no es un dembow. Un dembow. Una canción parecida. Un género ahí diferente. Eso es una locura. Entonces, el playmaker mío. Yo no sé si usted tiene otro playmaker que usted quiera decir. Un tipo ágil. Ale Zurdo tiene número. Es ágil. Tiene liderazgo. De los pilares de género. Líder. Entonces, Ale Zurdo es lo que podríamos llamar un playmaker de la NBA del rap. Número dos. Tenemos la posición número dos que es. Entonces, espera. Entonces, aquí nadie más tiene uno. ¿Tú no vas a dejar para cuándo? No, pues, diga. El suyo más. No, no, yo estoy esperando que tú digas. Ustedes tienen. Oye, este hombre, Dios mío. Un monólogo. Un monólogo. Un monólogo. Ustedes ahora están de pago el fuego. El que no me están atacando. Hay más, hay más. Natán es profeta. Natán es profeta. Duro. Sí, Natán. El tigre se monta en todo. Rompe en todo. Tiene rima durísima. El tigre es una bestia. Tiene lo nuevo. Tram. Rat. Del bom. Es que es lo que nos salen atacando. Y no solamente que en qué, sino que en todo lo que se monta el tigre no debarata. Eso es cierto. Bueno, señora, la gente que está fuera de la República Dominicana, debaratar algo es algo bueno en este sentido. Con un instante fuera de la atención. Mira, están acabando la página. Están compartiendo en sus redes sociales. Redimidos. Para mí. Bueno, redimido cumple con varios requisitos. Tiene liderazgo. Sí, sí. Tiene número. Sí. Pero no es ágil. Y graba en cualquier tipo de canción. Pero no es ágil. Y da iniciativa. Y arma los juegos. Bueno, redimido arma juegos, pues hay que ponerlo de coach. No, no, porque tú podrías poner a redimido porque... Esa es su opinión. Bueno, es que es la misma. Tiene los números. No, y la verdad es que cumple con la mayoría de los requisitos. No, todos tienen que sacar el título. Le falta que sea alguno. Pero en el equipo tuyo, tú pones a redimido. Yo pongo el segundo. ¿Curre y no donkea? ¿Y redimido donkea? Claro, para mí sí. ¿Curre y no donkea? Muy rara vez. ¿En los juegos de estrella? ¿En los juegos de estrella? No, en los juegos de estrella. ¿En los juegos de estrella? Sí, cuando la situación lo amerita. Cuando él va solo para abajo. ¿En la hunde? Ah, pero es que el playmaker dice, mira, me va en la... ¿Murre? Sí, murre. Le doquea feo. Pero por encima de él, el tigre duro. No es que diga. Eso es para mí, ¿verdad? Ajá, ajá. Pero no, pues tú en tu equipo, cuando tú armes tu equipo, que vamos a hacer otro video, señores, con el equipo de la NBA del rap. Y usted va a poner a su redimido, en su quinteto, usted pone a redimido del playmaker. ¿Cuál es tuyo? ¿Cuál es tuyo? ¿Cuál es tuyo? Y el playmaker con otro tú. Sí, sí. Y mueve la bola también. Sí, tiene buen manejo. Sabe hacer su crossover. Sí, ¿no? Y sabe cestar. Tiene un buen tirador. Un buen yo-yo. Sí, ¿eh? ¿Yo-yo? ¿Cómo así? Tú sabes, yo-yo es un buen manejo de la bola. Así le dicen al barrio. Eso es nuevo para mí. Tú sabes que es yo-yo, ¿eh? Yo-yo. Que tú tienes el duplo. El flow. Tienes el yo-yo, ¿verdad? Yo-yo, ¿verdad? Tú lo tiras para allá y vuelve a la mano tuya. Ok. Eso cuando tú des el pase y lo tiras. Cuando tú mueves la bola, bacano. Cuando tú mueves la bola, tú te la pasas por tu indeseo y la bola vuelve a la mano. No sabemos cómo le dicen en tu país. Eso cuando tú tienes un buen yo-yo. Es decir, podríamos decir que en la NBA, el yo-yoador maduro es Kairi. Kairi es el mejor. El mejor yo-yo lo tiene Kairi. Ok. Para parar en el término. El mejor crossover que hay en la NBA. En dominicano hay yo-yo. Exacto. Vamos a pasar a la posición dos, señores. La posición dos, que es el alero bajo o shooting guard. Shooting de tirar. Shooting guard. Es decir, el shooting guard viene siendo JM. Suena como a la NBA de la luna. Así. El tirador. Además de ese tirador, él cumple con los requisitos que tiene el point guard. Pero él es el segundo del point guard. Es decir, cuando el point guard no puede, él está ahí de sustituto. Sigue siendo escorta. Como un seco. Como un seco. Por eso es, tú me entiendes, el shooting. Entonces el tai es de seco, me le hace el seco. Exactamente. El guarder maté. Habla de nuevo un armado. No es que tanto, pero el tipo que está afuera, para acertar los tiros desde el perímetro, de la parte fuera. O sea, tú tenés un buen shooting guard. O sea, cuando hablamos de shooting guard, tú estás hablando de Demian Lillard. Sí. Y Demian Lillard, una leyenda, te acaba de tres de media, porque es la segunda voz ahí del coach. El shooting guard. Entonces. El shooting guard no es con muertos. No sé. No, pero no sé con los muertos. Que no es el mador. No, pero que no es el mador. Que no es verdad. Claro. Que dale banda. Tiene mucha pelota. Tiene un nivel. Entonces. En el rap, señores. Tú sabes qué requisito tiene que tener un artista para ser shooting guard en la NBA de la música urban. Habla, habla, habla. Oye, lo primero que tiene que tener es agilidad para rapear. Letra y chanteo. Ya le dijimos lo que chanteo. También. No tiene tanto liderazgo como el point guard. Sí. No tiene tanto, pero tiene el liderazgo. Pero sobre todo domina bien el género y cada estilo de este. Entonces yo le voy a dar mi shooting guard. Dale. Mata mano. Y me voy internacional. Para mí mi shooting guard sería Gabriel Rodríguez y MC. ¿Por qué? El chamaquito. El chamaquito. Es ágil. Tiene un doble tempo durísimo. Hay agilidad, rompe tobillo, crossover y yo llevo. Hashtag yo llevo. Yo llevo. Yo llevo. Yo quiero que sabe lo que es el yo llevo. Porque si ustedes saben lo que es el yo llevo, que lo pongan en los comentarios. Exacto. Estamos activos con el yo llevo. Ahí es. Entonces el tipo tiene el yo llevo. El tipo entona. ¿Tú me entiendes? Eso se llama dominar género. ¿Tú me entiendes? No simplemente que tú te montes en un rap y la rompes. Haces un tema con idioma y los rompes también. Entonces, para mí, el mío, el de mi equipo, el del tuyo, ¿cuál es? El mío. Pero entonces ese sería como el Scottie Pippen, ¿verdad? No. No, no, porque el Scottie Pippen era un alapibo y un alero alto por ahí. Pero era más un alapibo. Desde el Scottie Pippen va a hablar ahora. Escúchame, mi gente. Yo soy igual que ustedes. Hay muchos aquí que están así en el aire. A continuación te hablas de la posición de Pippen. Ah, pues está bien entonces. Entonces, no sé. Sigue ustedes lo que yo pienso. El mío, el mío. Lizy para. Ey. Lizy dura. A la mía. Es la tuya. La mía. Lizy para. Porque la chamacita realmente. Cumple, cumple. Cumple con los requisitos. Tiene un yoyeo durísimo. Tiene un yoyeo que eso da miedo. Chantea bien. Chantea bacanísimo. En tono y de to. Sí, no hay que decir. Ponen esos autotrusitos. Y bailan. Sí, no. Ella le mete. Yo creo que ella cumple los requisitos. Esa es la mía. Entonces, soy como el emergente así. No, no, no. Es que. Es que. Cuando hablamos. Cuando hablamos de un churinga. El gal es que controla el juego. El armador es que arma el juego. El churinga no tiene la responsabilidad de armar el juego. El tipo que se encarga de tirar. O sea, el tipo que te va a traer las canciones. En el caso del rap. El que siempre te está adaptando con el delivery. Y siempre te está tirando muy buenas canciones. Es por eso como te menciono. Te mencioné. Tú puedes mencionar a Jalen Brown. En la NBA podemos mencionar a Demian Lila. Un otro caso por ahí que hacen ese trabajo. Son unos tipos. Clay Thompson. Clay Thompson. Que son tipos. Clay Thompson no es segundo. Busca un Clay Thompson en la música. Clay Thompson no es segundo de nadie. Por eso si tú mencionas. Son estrellas. Claro, claro. O sea. Hay aleros que no son estrellas. Porque hay que tener eso. Hay todo tipo. Hay estrellas y no estrellas. Pero por ejemplo. Tú puedes mencionar a Underbox. En este caso. Porque Underbox. Un estrella, Underbox. Un estrella. O sea. Underbox. ¿En cuál no está Underbox ahora mismo? O sea. Underbox dentro de los límites. Está con la Grande Liga. Está con la Minor League. O sea. Underbox. Hasta en el caso Tunas. Oye. Hasta en el caso Tunas. En el caso Tunas. Él no lo ha visto. Vea. Lo demás. Se lo voy a poner. Entonces tú lo dijo. ¿Qué es Underbox? Oye. Underbox. Mi hermano. Underbox. Tiene chanteo. Tiene. Joyeo. Tiene el delivery. Óyeme. Está bien. Está bien. Yo entiendo que Underbox puede. Sí, sí, sí. Es que está. Si no, Underbox cumple. ¿Un carácter que está trabajando? Harold Velázquez. Ajá. Harold. Harold Velázquez. Sí, Harold. Sí. De PR. Y Chamaquito. Y un menorcito. Para mí yo no hubiese tenido de tres. Ajá. Pero Harold es duro. Pero yo no tengo una. No, no, no. No puedo. ¡Cállese Luis! Eso es todo lo que pasa en el equipo. Harold Velázquez es mi churigal. Exacto. Ajá. Y nada más. ¿Qué? ¿Te gusta? Sí, no. Pasa el tres. Hay gente que tiene dos posiciones también. También. Harold puede jugar de dos y tres también. Harold Velázquez es un chamaquito. Tú entiendes que está trabajando durísimo. Y tiene unos delivery bacanas. Y tiene el yo-yo y tiene los números. Y tiene el yo-yo. Señora, la posición número tres. ¿Es alero alto o small forward? Entonces, este es aquel que es ágil. No tan ágil como lo dos primero. Pero tiene agilidad. Y en contraataque. Es decir, en el uno contra uno. Es duro. Él se maneja entre, no tanto para la línea de tres. Pero no tanto para largo. Él está ahí. Entre los medios. Tú sabes, esos tígeres que están en ese corredero. Por los medios. Por ahí. Ya se los tígeres. Por ahí andan en un corredero. Tú sabes. Ese es el small forward. Entonces. Él se caracteriza por eso. Ese uno contra uno. Le pasa la bola a ellos. Tienen un buen tiro de media. Porque ellos son los small forward. Tienen un buen tiro de media. Y en un uno contra uno. Si te descuidate, te penetran. Y te rompen los tobillos. Y te dejan botado. Porque ellos ahí esa zona. La dominan de manera. Magestral. Por ejemplo, Chris Middleton. Chris Middleton. Chris Middleton. Que estuvo en la final de la NBA. Que ganó Chris Middleton. Y hasta sorprendido. Como que estaba en el middle. Sí. En el medio. Chris Middleton. Es un criminal. No. Chris Middleton. Tiene una zona ahí en el centro. Que si tú lo dejas ahí. El tío hace una casa. Pero y en rap. En rap. Entonces. En rap. Señores. Tenemos. Que. Cualidades que. Conforman al small forward del rap. Es. Agilidad media. De rap. Es decir. No tiene que ser un rapero. ¿De qué? Con un chanteo. Y un yo llevo a otro nivel. ¿Cómo entiendes? Pero tiene que tener agilidad. Pero no tanto como los otros que mencioné anteriormente. Capacidad para enfrentarse. Al que esté. En contra de los principios bíblicos. Es decir. Ese uno contra uno. Que yo lo hablaba en la NBA. Aquí. Tiene que tener esa capacidad. Y creatividad. Para defender al equipo. En este caso. Para defender. El evangelio. Entonces. Maduro duro. El mío. ¿Tú sabes cuál es? Habla. El más duro. Habla. Redimido menos. A ese. Redimido. Yo lo pondría. Como el líder. Tú no lo pones como el líder. No. Yo a Redimido lo pondría como mi small forward. Redimido de media. El tipo no es el mejor. Dica que tiene el mejor chanteo. Que tiene el mejor que sí o qué. Pero el tipo. En su. Área. El mejor. El tipo. En small forward. El tipo. Defiende el evangelio a muerte. Cada vez que salta. Que vienen con una ideología rara. Una cosa. Redimido lo tira. Cuando Netflix viene con su loquera. Redimido quema Netflix. Redimido. En un uno contra uno. Redimido siempre viene. ¿Está lo sacando a Netflix? Bueno. No. Yo creo que él tiene. HBO Max. Ahora él. Y Amazon Prime. Quema todo el mundo. Entonces. Redimido no tiene que ver. Es para estar escuchando. Con el jomado. Exacto. Tú me dices. Redimido. Redimido en un uno contra uno. El tipo rompe. Tú lo pusiste de uno. Yo lo pongo. De small forward. Al país le están echando gasolina para quemarlo. Tú me entiendes. En esos tiempos. Redimido siempre ha defendido su equipo. Siempre. Ese es el mío. ¿Cuál es el tuyo? Bueno. Entonces. Ahí. Yo creo que yo entendí bien. ¿Verdad que sí? El mío sería. Manny Monte. Uf. Quemador de la alta. Un quemador durísimo. Si no. Manny Monte siempre. Manny Monte se quilla. Más directo que Redimido. No. Pero que yo te lo hablo. Si es que Manny Monte no agarra a ese. Hoy yo estaba en Instagram y veo que Manny Monte dice. Yo decidí hace un tiempo no dar entrevistas. Pero vengo con una canción que voy a responder. Dos de las preguntas que más me hacen que todos quieren saber. Bueno. Hagan palomita. Hagan palomita. Hay una película también. Atento. Sabes que Manny Monte es un tipo que le dicen Hall. Pero ese es otro podcast. No. Porque Andrés habla Marvel del rap. Sí. La Marvel del rap. Se cumple. Se cumple. Se cumple el título. Se sabe que se mantiene el tigre ahí. Va de frente. Y defiende su equipo. Se mantiene tirando todo el tiempo. Todo el tiempo. Oye. Dame. Hey. Y tú sabes. Digo quién. Miren. Hey. Señores. Digo quién. De aquí. De RD. Ariel Kelly. Ariel Kelly siempre está tirando a Ariel. Es en Bogotá cuando el mundo. Ese se defiende a su equipo. Y hasta con los del equipo. A veces se va a su par de trompados. Ariel Kelly. Oye. El tipo. Insoportable. Ariel Kelly. Es como Durantula. Durantula. Es small forward. Una comparación. Y Durant. Ariel. Oye. ¿Dónde está con Durant? Señores. Durant. Durant es una cosa. Que tú crees que Durant. ¿Por dónde? Que travese está. Y Durant viene por aquí. Durant viene. Ariel Kelly siempre tiene push line. Ese hombre siempre hay. Pum. 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 El tipo. Y si te pusiste una camiseta con una K47 en un video. Te hace una canción de ahí. ¿Qué? Mamá. ¿Qué? 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 No fue la canción. No fue la canción. No fue la canción. Pero. Hay que tener cuidado con el equipo. Porque Ariel Kelly no ronca. No ronca. Si te descuidaste. Es como con Durant. Que si usted se descuida fácilmente. Tres. De media. Te la ponen. Oye. Es duro. Te donquea. Real. Le tenemos ahora. Hay uno. Hay uno. El tipo. Es el final. Es chiquito. Pero peligroso. Como la película. ¿Cuál es? Ariel Ramírez. Ay. Ariel. Parece que los Ariel son así. Los Ariel son peligrosos. Ariel Ramírez. El hombre. El que lo sigue en Instagram. No sabe. No hay que hablar mucho. Sabes. El tigre es. Una colcha. Hoy tiene un fogarate durísimo. Hombre. El chico a los días. Si hay alguien que defiende. El evangelio. Lo que es Ariel. Sí. Su principio. Arielito. Tengo uno contra uno el tipo. Tengo uno contra uno el tipo. Tengo uno contra uno. Hay que tener cuidado. ¿Qué? Es bobo. Los temas de Ariel son buenos. Todo el tiempo ha sido así. Sí. Eso lo dije que de ayer es bacán. Desde cuando él era. Bless Juan Ramírez. Sí. Cuando él se cambió para Ariel. Fue que se puso más picante. ¿Tú crees? En mi opinión. Él tiene que bajar un poquito. En mi opinión. Adelito. Porque. Háselo cronita. Está rompiendo mucho. A mí. Daría. Te pone tu voz. El tigre está. Terumon. Te vamos a quemar. Lo que siempre soy. Tu cosecha. La posición cuatro. Se llama. Alapibot. O Power Forward. ¿De qué se trata? Señora. Esta posición. Ya es una posición ya más seria. Ya estos son. La gente. Lo más alto. Fuerte. Son los tigres que juegan cerca del aro. Y la fortaleza de ellos. En este tiempo no. Porque ha cambiado mucho. Pero la fortaleza de ellos. El posteo. O sea. Tú sabes lo que posteo. Eso. En Instagram. Ey. No lo en Instagram. No lo en. Oye. El posteo. Posteo. El posteo. Cuando tú te posteas. El postearse. Cuando tú picas la bola. De espalda. Y tú choca. Ah. Pero esos son los grandotes. Esos son los grandotes. Los grandotes. Ya. Que van a parar. Entonces tú sabes que cuando yo. Tú no quieres tapar. Pero no quiero llegar. Y ellos te hacen así. Ya. ¿Tú me entiendes? Te hacen. Te hacen un step back. Exacto. Te digo que. El rey duro. Ya te iba a mencionar. Tiene un famoso. El rey Lebron. El mejor. El rey Lebron. El power forward. Es un ala pivot. Ya le llega a todos los power forward. Entonces. ¿Qué es un ala pivot? O un power forward. En el rap. Antes de eso. Señores. Suscríbanse. Dele like. Compartan nuestro video. Si te gusta mucho. Dele. Y active la campanita. Señores. Que eso es sumamente importante. Y recuerde. Que estamos. Hablando. De. La NBA. Del rap. Así es. Entonces. Miren como está el Mili Spajado. Haciendo. Es una cosa que trajo el jefe. La producción. Para ustedes. Para que lo disfruten. Para que sepan. Señores. Tenemos el número cuatro. En el rap. El power forward. El rap. Tiene las siguientes características. La mayoría de su música. Mantiene los principios bíblicos. Porque se mantiene cerca del aro. ¿Tú me entiendes? El power forward. Mantiene cerca del aro. Mantiene los principios bíblicos. No es que los otros. No mantienen los principios bíblicos. Por eso son muy bíblicos. En todo su contenido. O tratan de ser. Tienen flow. Es decir. Capacidad para jugar sin el balón. El power forward. Tiene que ser un tipo. Que se mueva a él. Para cuando le pasen la bola. Está en el lugar correcto. Para él se está. O para penetrar. Entonces. Se mueve bien con el balón. Woo. Flow. Le llegaste. Le llegaste. Tiene que tener flow. Y. Bueno. Sponge line. Porque si te descuidas. Te le brota de uno con Kevin. Y su madre. Que sale. Sale la potadita. El equivalente del Ebron. Está difícil. Entonces. Yo. Le tengo. Eita. ¿A dónde? No. Y recuerde. Kevin Durango. Kevin Durango. En la cara. En el power. El poker nada más. En la cara. Ah. Yo sé cómo. Entonces. Yannis. Yo. Yannis. Le tengo. Mi Yannis. Dezra. ¿Cuál es? La NBA. El mío. Yo pondría. Yo. Yo. A Natán el profeta. A Natán. Natán el profeta sería. En el. Mi power forward. Guay. El tipo. Hasta alto. Bueno. Natán. ¿Qué fue que yo Natán ahorita? No. Natán es mi armador. Ok. Ok. Pero que Natán es grande. Y pues. Es tan ágil. Que el tipo. Bueno. El Ebron baja la bola también. Completo. Sí. 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 Natán completo es cierto. Es el mío. JM. Y a Natán que le gusta el backboard. Sí. No. Natán. Natán el feeling. Tú no ves Natán siempre activo con su. Con su bermudita. Sí. No. Y hace su live. No. Porque es que Natán graba los videos antes de irse para la cancha. Pero tú siempre lo ves en el bermudita. No. Es que él quiere. Es que por flojo. Natán. Era relajado. JM está metiendo el CISO. Yo no. Yo no. Yo paso. Ey. No. Tú no puedes ese equipo incompleto. No. Tienes que armar. Por lo que sea. Por lo que sea. Ármalo. Ey. Te digo a quién hay que poner. A quién. A quién. A Lara. Agresivo. Lara es triprofe. Agresivo. Lara compadre. Ey. Lara es agresivo. Lara penetra fuerte. Lara penetra. Lara. Oye. Lara te la donkea. Te da unos push lines. Y comenzamos a buscar push de Lara. Bueno. En un video anterior. En rima top ten. Bueno. Hablamos de una de las rimas de Lara. Y oígame. No. JM. Hay que poner a Lara ahí. Obliga. No. Está bien. Está bien. A mí me encanta Lara. Lara. Bien. Lara. Lara cumple. Cumple con los requisitos. Oye. El sí. Dame tu power foe. Bueno. ¿Qué te digo? Bueno. Yo pondría ahí. En esa posición. A Sherlock Holmes. ¿A Sherlock Holmes? ¿Cómo a Sherlock Holmes? ¿Como a Sherlock Holmes? ¿Cello? ¿Tú crees? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú sabes que Chello? Es de la gente. Es de los raperos. Sí. Que si tú te le descuidas. Te le baratas. Espera a mí. Esa última canción de Chello. No. Me hagas. Porque. No solamente. Porque es una canción. No. Es bíblico el tipo. En verdad. Se mantiene cerca de él. Él se mantiene siempre cerca de lado. Siempre cerca de la zona. Y si tú te descuidas. El tipo se te potea. Fue. Oiga bien sin el balón. En los rimes. En los rimes. En los rimes. No ha quedado mal. No. No. Chello es durísimo. Mira. Y te suelta tu vasucazo. Y tu vasucazo también. La última canción me hizo llorar. En el caso. Yo estaba así. Porque estaba con nosotros. No. Si hubiese estado solo. Estabamos juntos así viendo. Chello. Dios te bendiga. Chello. Sí es verdad. Chello. Hay que ponerlo. El mío es Rubisky. ¿Rubisky? Rubisky. Siempre bíblico. El tipo. Te voy a decir. El tipo más bíblico. Así que de repente tú estás. ¿Qué es lo que pasa? De repente saca una producción. Que tú dices. Wow. Y ese EP. El último EP. Tú dices. A nivel de diseño. A nivel de bíblico. De todo. Para mí Rubisky. Sería. El jugador. De esa posición. El people. Nada señores. Seguimos con la última posición. Y la última posición. Es una posición de fuerza. Es decir. Aquí. Están los jugadores. Más fuertes. Más culpulentos. Más altos. Porque es una posición de fuerza. Hay que chocar mucho. Porque hay que meterse a terror. Para llegar al aro. Y meter esos dos puntos. También hay que hacer fuerza. Para rebotar. Para coger la bola. Para ganarte la bola. Para tu equipo. Entonces. Las funciones principales. De un centro. O pivot. Tiene que ser. Fortaleza. Porque tú tienes que. Y tienes que tener. Potencia. Porque tú tienes que donquear la pelota. Tienes que chocar. Tienes que brincar. Porque tienes que resolver. Por ejemplo. Tú sabes. ¿Quién fue una leyenda. En centro. Para que tú entiendas bien. ¿A qué yo me estoy diciendo? ¿Quién entiende? El Chuck O'Neill. Ah. Chuck O'Neill. Yo le iba a decir. Tú le vas. Le iba a decir. De verdad. Está aprendiendo. Me tumbaste eso. Me tumbaste. No. Ojo. Es que a Chuck O'Neill. A todo. A todo. Señores. Yo le voy a dar mi centro. Le voy a explicar primero. Las características. Que tiene un centro. En el rap. Entonces. Te voy a explicar. Se destaca. Por tener. Gran interpretación. Fuerza. Y seguridad. Al cantar. Es decir. Potencia. Tiene que ser alguien. Que se viva la película. Cuando canta. Que tú notes. Cuando tú lo estás escuchando. Esa potencia. Tú sientes. Sientes la presión. Exacto. Tiene que vivirse la película. Claro está. Y. Tiene que tener. Los punchlines. Más explosivos. Porque tú sabes. Tiene que ser. Que la cancha. Se baja para abajo. Y de todo. Imagínate. Ya tú sabes. Entonces. Tiene que ser. Alguien que tenga. Un punchlines. Bien explosivos. Entonces. Yo te voy a dar. El mío. ¿Cuál es tu? El mío. Y mira que. El tipo. Debería estar más lejos. Y no está. Pero Villanova. Yo lo pondría como mi centro. Villanova. 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 Es el tipo que canta. Que tú lo ves. Una de las mejores interpretaciones. Dura. Dura. Que hay en el género. Es Villanova. Porque Villanova. Se vive su película. Villanova canta con una intensidad. Con una fuerza. Tiene unos punchlines. Asesino. Entonces. Punchline. Duro. Y todo Villanova. Es mi centro. ¿Cuál es tu centro? Está duro. El mío. El tuyo. Mano. Para serte sincero. Este es un jugador de la oposición. Yo no. Pero yo elegiría como centro. A Natán. Yo. ¿A Natán? A Natán el prospecto. ¿Y tú no habías cogido a Natán por otra cosa? No. Yo no. Yo no. Ah, ok. Ya no. Porque Natán, mi hermano. Va acercándose. Sí, sí. ¿Verdad? Al pacifico. De pala. Y posteado. Sí, de ahí del filo. Tú sabes que el tipo tiene unos juegos pesados. Y tú estás como que pan de bienes. Cuando el tipo hace así. Me voy a aplaudir para no dañar las audiencias. Lo dañé como quiera. Lo dañé como quiera. Y rompe. Natán. Pero Natán. Es duro. Pero Natán. Si hacemos cuatro réplicas para Natán. ¿Qué intento Natán? No. Natán representa al rey. No, no. Entonces. Pero no sería bueno. El rey en centro. No sería un buen centro. Para mí sí. El rey es uno de los más complejos. Sí, pero el rey como centro. Nunca lo han puesto de centro. Es raro. No es que no lo hayas hecho por una circunstancia. Buena interpretación. Tiene fuerza. Tiene seguridad, mi hermano. ¿Y quién se vive más la película que El Petróleo? No, no. Pero no se nota. Tanta esa intensidad de que es Natán. Natán rompe el instrumental. Tú me entiendes. Tiene un chanteo bueno. Durísimo. Y todo. Pero Natán de que. Ponga Villanova. Estás hablando de interpretación. Ponga Villanova y ponga Natán. La intensidad. No. Natán es duro. Natán rompe. Natán te parece. Natán te parece. Te parece que es un centro. Es el mío. Mira, Jockey. Jockey es un centro flojo y moderno. Guay, él siempre dijo que sí. Ah, yo creo que la prueba de la prueba. Sí, Guay, él siempre la prueba está bien. Yo creo que Natán de centro, pero no está bien. Pero no se pasó aquí. ¿Cuál es tu equipo? Yo, tiraste un centro en el movimiento. El Jockey Urbano. Tíramelo ahí. El Jockey. El Jockey. O el Anthony Davis. O el Bubacosi. Ey. O el Dwight Howard. ¿Cuál? Perdón. Agua de Ramperoca, que eran un poquito los cronistas del rap. No los cronistas del vaquebol. Como estamos utilizando el vaquebol, metafóricamente. Señor, entiéndalo. Yo sabía mucho. Los jugadores. Ay, perdón. Mira, tú. No conozco a Jordan. ¿Qué es lo que tú dices? Tú puedes poner el goyo. Ey. Diez escuela. Legendal. Diez escuela. Y tiró un tema con Indio Mal hace como un año. Para mencionarte el goyo. El goyo. El goyo. Me gusta mucho el goyo. Me duro. Un rapero. Hola, mago yo. Y así como te dices el goyo. Ey, eso, yo. Ey, tú te vas a hablar de eso. Estás diciendo de cada limo haciendo swing. En el equipo. Es el goyo. Del holy. Ey. Pero el goyo. Esa canción no está de nada. El goyo tiene. ¿Cómo que esa canción no está de nada? En comparación. En comparación. En comparación. Es que después que cantamos media canción. Y dije que no está de nada. En comparación con muchas veces. Está duro el goyo. Pero señores. El goyo tiene. ¿Tú crees que el goyo sea un buen chai? No, mago yo. Claro, papá. El goyo es duro. Escucha las últimas canciones del goyo. Y después, entonces. Haceme un poquito y tú hablas conmigo. Es duro el goyo, mamá. No, pero está bien. Es para tu equipo. El goyo. Oiga. ¿Tú crees que el goyo mete más? Yo no te dije. Repirí, pues. Bueno, mira. Yo realmente en esa categoría. Sin controversia. Yo en esa categoría. De los ramperos que se viven en la película. Que son. Que tienen. Bueno, por decirlo. Explosivo. ¿Verdad? Sí. Para mí. Para mí. Para mi equipo. ¿El Philips? ¿El Philips? ¿El Philips? ¿Un centro Philips? Sí. Para mí sería el centro Philips. Bueno, el Philips tiene el físico, sí. Sí. Y la barriga también, mamá. El Philips, eso lo decimos por lo que tú mismo posteaste. Que tú. Espérate, deja más reglas. No, no. No me lo entiendas. Dejamos. Te estás tomando posiciones por Instagram. ¿Es el 파údico? Eso es lo que quiere. Que Philips reposa también. ¿Es el Philips? ¿Es el Philips? ¿Es el Philips? El Philips. Realidad. Alba oficial. En Instagram. Para que le responda. Que me lo mentiré. ¿Qué? ¿Y ahí se ha hecho pedido? ¿Qué pedido? ¿Así? sería un buen combate tú salís en un featuring conmigo la reconciliación pero para mí a mí me gusta como porque él se vive la vaina él tiene como un flow bacano y tú lo ves siempre con esa risita como cuando era para mi equipo claro, no, no, el Philly yo creo que sí el Philly es un buen chocador el Philly tiene buenos punchlines el Philly da para centro, en verdad el Philly yo creo que sí, que da para centro nada señores, aquí le tiramos el quinteto del rap cristiano cada uno aquí le tiró su quinteto del género le dimos las especificaciones, así que usted agarre en los comentarios y ponga cuál sería su quinteto del rap y todo, porque yo no vi a nadie aquí mencionando a Funky aquí no se mentó a Funky líder ya no nos va a filmar ay Dios mío señor de Funky usted tiene que poner la posición 3 recuerde señores que hasta aquí fueron los cronistas del rap esperando que usted haya disfrutado este video que sigan compartiendo nuestro video sígale dando like active la campanita compártanlo en todos los grupos de WhatsApp que Dios le bendiga y nos vemos la próxima semana bye